Mi nombre es Yesenia García Reyes, candidata a la Diputación Federal por el Quinto Distrito de Santo Domingo, Tehuantepet, Oaxaca. ¿Tu suplente? Mi suplente. Mi nombre es Verónica López Castillo, soy la candidata suplente por el Quinto Distrito a la Diputación Federal. Bueno, pues hoy fueron presentadas aquí a los medios de comunicación de la capital del estado, todos los candidatos y candidatas del Partido Verde Ecologista. ¿Cómo te sientes de tener ahorita un peso muy fuerte y poder conquistar el voto ciudadano? Así es, pues me siento con una responsabilidad muy grande, también con muchísimo ánimo de sacar adelante mi partido, de sacar adelante a mi pueblo, a mi municipio, que es el que voy a llevar por delante y con todo corazón para poder. Trabajar con el partido y con todos. ¿Te llevó la invitación a ti, del partido? Te llevó la invitación del partido y no se puede desaprovechar porque el partido es nuevo, es joven, soy una persona joven con ganas de trabajar, con ganas de sacar adelante a mi pueblo que esté Guantepet. ¿Estás consciente de la situación que se vive hoy en día, que hay un repudio social a la clase política? Estoy consciente, estoy muy consciente de la situación política, no obstante eso, es una lucha con todos mis compañeros candidatos, que cada quien va a hacer su trabajo, cada quien tiene su responsabilidad y pues nada más que decirles que le echemos ganas todos a lo máximo que podamos. En especial tú, en el distrito, ¿cómo vas a llegar a las y los ciudadanos para que confíen en ti y te den el voto el día de las elecciones? Pues, mi campaña la pienso en trabajar casa por casa, por convencimiento, trabajar en tierra, platicar con ellos, platicar de acuerdo a sus necesidades, en las agencias, en los municipios. Voy a robarme el corazón de cada uno para poder sacar adelante mi partido. ¿Cómo te sientes de ser una mujer y de que en este Partido Verde Ecologista le esté dando la oportunidad? Como dijo Moisés Molina, que es el secretario general de aquí en Oaxaca, que no cumplieron con la paridad de género porque son más mujeres candidatas. ¿Cómo te sientes de ser parte de esas mujeres? Me siento bien orgullosa, orgullosa porque en los partidos anteriores o en las elecciones anteriores, pues a la mujer le costaba mucho trabajo representar a la mujer. Y ahorita me siento muy contenta, muy orgullosa de ser mujer y de representar a todas las mujeres de Tehuantepec, de mi distrito. ¿A qué te dedicas tú? Yo, bueno, fui trabajadora, soy licenciada en Derecho, trabajé en diferentes dependencias, trabajé con, en la última ocasión, trabajé con una asociación y posteriormente fui encargada, tuve un cargo administrativo en el municipio. ¿Qué es lo que te mueve ser parte del Congreso de la Unión? Lo que me mueve, lo que me mueve son presentar nuevas leyes, presentar leyes para mi gente, porque muchas personas tenemos las ganas de trabajar y no saber nada y no tener nada y no tener a alguien que nos represente en la Cámara de Diputados. Para gestionar todos los trabajos, todos los... O sea, como fuente de trabajo, ¿tú le apuestas a la fuente de trabajo? Le apuesto a la fuente de trabajo, así es. O sea, y para las mujeres, ¿qué buscas? Para las mujeres, las mujeres hay muchos temas en los cuales también no hemos trabajado. Yo pienso que las mujeres, las mujeres que solo son madre y padre, para las mujeres jóvenes, que necesitan becas para los estudiantes, para los niños, que tengan becas, como ahorita estamos trabajando, que va a ser la nueva propuesta del Verde, becas para los estudiantes. ¿Qué es lo que te duele del Ixmo, de Oaxaca, de México? Lo que me duele, yo te puedo decir, porque soy una mujer que ha vivido todo el tiempo en Tehuantepec, sé la necesidad de trabajo, porque yo fui una de ellas, sé de la necesidad de fuentes de empleo, que es lo principal, porque la situación, como dicen todos, está muy difícil, y necesitamos muchas fuentes de empleo. Algo en donde podamos sacar adelante nuestro municipio para beneficio de todas las familias que lo necesitan. Entonces vas a recorrer el distrito, los municipios que lo conforman, y vas a buscar la manera de llegar a los hogares, o sea, dices, casa por casa. Casa por casa, colonias, puertas, ahora sí que gente, persona por persona, y a darle batalla para que confíen en mí, que soy una gente nueva, yo tengo muchísimas ganas de trabajar para el partido, muchísimas ganas de trabajar para el municipio, y todo lo que le represento. ¿Qué piensas de esos candidatos que lograron el triunfo, fueron diputados? Se olvidaron de esa militancia que los apoyó, se olvidaron de esos votos ciudadanos, y no, ni siquiera regresaron a dar las gracias, ni siquiera hay una situación de un repudio hacia esos legisladores, porque no han visto por los municipios que lo apoyaron. Yo creo que, pues ellos en su medida han cumplido con lo que han podido, no, este, pues pienso que deberíamos de mirar un poquito más a nuestro municipio, todos los candidatos que ya están ahorita como diputados, todavía tenemos tiempo de darle a nuestro municipio, y voltear a los diputados que están ahorita, voltear la cara hacia nuestro municipio y apoyarlos, porque todavía estamos en tiempo. ¿Eso es cuestión de valores, de principios morales? De valores y principios morales. Sí, porque tú puedes hacer un compromiso y después te olvidas y te vales. Así es, así es, el compromiso, y invitarlos a que los compromisos que hicieron se cumplan, porque estamos en tiempo para cumplirlos todavía. ¿Nombre, Ricardo? Yesenia García Reyes, diputada federal al quinto distrito de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. Gracias.